Después de acabar la campaña principal de Village y darme cuenta de que no me alcanzaba para comprarme el DLC. Dejando de lado mi crisis financiera, Resident Evil Village me hizo recordar a dos juegos. Por un lado tenemos a Resident Evil 4 y por el otro, Aunque usted no lo crea, Heavy Rain. Lo más gracioso es que el protagonista de Heavy Rain se llama Ethan, y el de Resident Evil Village también se llama Ethan. Y las similitudes no acaban allí. En ambas historias tenemos a un padre que hará lo que sea para rescatar a su ser querido, a pesar de que eso significa reparar una parte de su cuerpo. Pero a diferencia de este Ethan, este otro Ethan se puede reparar la mano con solo juntar a más partes. Tampoco hay que olvidarse de la poción mágica de Ethan. Para entender cómo es que se pudo reparar la mano, hay que saltar muy pero muy adelante en el juego cuando Ethan sueña con Emeline de Resident Evil 7. Ella le dice a Ethan que en realidad él se encontraba con Kamisama cuando Jack le tiró el combazo. Pero la cosa esa es que infectó a todos los Bakers y a Mia, más conocida como la Megami Z. Se metió en Ethan y es gracias a eso que él regresó a la vida. Ahora tenemos que regresar un poco al futuro, pero mucho antes de la batalla final. Cuando Ethan y Mia se convirtieron en padres, la hija de ambos, Rose, ya había nacido con habilidades especiales sin que Ethan y Mia se dieran cuenta. Todo era normal en la vida de Ethan y Mia, quienes ahora viven en Europa y de la nada son emboscados. Mia no lo cuenta y al ver la cara de su verdura, digo de su verdugo, se nos revela que este es Chris abusador de rocas Redfield, quien se ve mucho más viejo. Y creo que esta es la forma de Capcom de decirle a los gamers de los 90 que ya estamos viejos. Chris se lleva a Rose y a Ethan lo despachan en otro camión. De la nada son atacados y la escolta de Ethan no la cuenta. Sin más tiempo que perder, Ethan se pone en marcha y de la nada añaga a esta aldea muy parecida a la de Resident Evil 4. Aquí es recibido por ese simpático viejito, pero al toque los locales lo quieren fuera de su aldea. Pero para que él sea rechazado todavía falta un poco. Después de la cálida bienvenida, Ethan tiene que enfrentarse a hombres lobos. De la nada parece este que es más grande que el resto, pero gracias a la... Ethan se salva por los pelos. En esta aldea tan peligrosa nos encontramos con esta viejita, que por razones que desconozco mayormente está caminando. Ella nos cuenta que la culpable de todo esto es Rose, y mientras Ethan busca a su hija, conocemos a este grupo tan particular de sobrevivientes en donde no les agrada la idea de recibir un... ¡FORESTERO! Lamentablemente uno de los sobrevivientes se convierte en hombre lobo, y mientras ataca a todo el mundo la casa se prende en llamas. Ethan intenta escapar junto a esta flaca, pero ella en vez de seguir el consejo de Nikolai, intenta razonar con su padre. Sí, plot twist, el infectado es su padre. Esa es la última vez que escuchamos de ella. Sin perder la esperanza de rescatar a su hija, Ethan se infiltra en este castillo, y ese buscado por Heisenberg, quien parece que se lo pericotaron de Magneto y Van Helsing. Ethan no es rival para él y es capturado. Cuando Ethan despierta, conocemos a todo el culto que está detrás de todas las cosas turbias que acontecen a la aldea. Tenemos a este que se lo pericotaron de Quasimodo, o a esta otra que parece una viuda negra. Ya conocemos a Van Helsing, y a la inigualable señora... El culto comete el error de lanzar a Ethan a unas trampas sin verificar el cuerpo. Mientras el culto piensa que Ethan está con Kamisama, él termina en la aldea en donde conoce a este particular traficante slash comerciante de armas llamado el Duque, quien le dice a Ethan que debería buscar en el castillo. Sin hacer más preguntas si Ethan entra en el territorio de las Dimistrescus, y digo eso porque son tres hermanas, más la madre, quien tras darle una chupadita a Ethan, decide que es mejor contactar a la líder del culto antes de hacerle el todómeda. Si no pudieron acabar con Ethan antes, ¿para qué chucha le dan otra oportunidad de escaparse? Mientras exploramos el castillo, nos damos cuenta de que el Duque también se encuentra con nosotros. No sé cómo pude entrar al castillo y traer toda su merca con él, pero todo eso me recuerda a alguien que aparece de la nada. Creo que eso fue una mala idea. Felizmente la flaca de las moscas no nos siguió hasta esta parte del castillo, y ahora somos atacados por estos vampiros que gracias al poder de Gio los puedes arribar a puro plomo. Una de las Dimistrescus nos alcanza y en la batalla encontramos su debilidad, que es nada más y nada menos que el viento bien pero bien helado. Gracias a esto, la presa se convierte en el cazador. Eso no pone contenta a la Dimistrescus. Y mientras Ethan exploraba el castillo, la Dimistrescus le mocha su mano, pero eso no es problema para los poderes de Ethan. Ethan se baja a las hermanas restantes y tras escapar del castillo conseguimos esta dada que es la Kriptonita de la Dimistrescus. Esta se convierte en una especie de quimera y en vez de dificultar la pelea la hace más fácil para Ethan. Esta le hace el todo medio a la Dimistrescus y conseguimos este recipiente amarillo que más adelante va a tener su explicación. El duke nos revela que ese recipiente contiene partes de Roe y que en total son cuatro. Supongo que si Ethan pudo reparar su cuerpo, entonces para él es posible reunir todas las partes de su hija y juntarlas en una sola pieza. Sin más tiempo que perder, Ethan se dirige a la casa Viene el Viento. Perdón, quise decir Vieneviento. En donde yo esperaba una casa muy grande con pasillos y calabozos ocultos, pero esta fachada me parece una casa muy normal. En lo más profundo de la casa tenemos que resolver este acercijo con un maniquí muy parecido a mía. Mientras que de la nada somos acosados por un bebé. Tras escapar a la superficie, la viuda Viene el Viento nos ataca con sus muñecas. Recordándome a esta parte de Resident Evil 3.5 en donde Leon tenía que enfrentarse a estas muñecas que eran alucinaciones. Soy Ethan le hace el todo medio a la Viene el Viento y conseguimos otra de las partes de Rogue. Ya acabamos con dos partes del culto y todavía faltan dos. Le damos una visita a Quasimodo. Ethan le arrebata al recipiente sin darle una pelea. Esto lo pone bien asado al Quasimodo y mientras se intenta hacer el trome de ahí drena todo el agua para pelear contra Quasimodo. El Quasimodo no fue un rival digno e Ethan es invitado por el mismísimo Van Helsing. Esto le propone a Ethan una alianza para acabar con la líder del culto. Pero este tiene ahí lanzado al chatarrero junto con esta cosa sacada de un episodio de Invisible. Digo, Invencible. Ethan logra regresar a la superficie nuevamente desemboscado por Van Helsing. Las balas no le hacen daño y a Ethan nuevamente lo regresa en lo más profundo del chatarrero. Nadie sabe qué hacía Chris aquí pero al parecer ella tenía la situación bajo control. Le arma a este mini tanque para hacerle frente al Megasort. Ethan está a punto de conocer a Kami-sama. Pero, a último momento el mini tanque aparece de nuevo y logra acabar con el Megasort. Con Van Helsing fuera de nuestro camino aparece la líder del culto o mejor conocida como Miranda. Le hace el todome de a Ethan. De la nada cambiamos a Chris que ahora se encuentra acompañado de su nueva unidad llamados los Hound Wolf. Ellos se percatan en la llegada de la BSA. Gracias al esfuerzo colectivo de sus hombres Chris se baja una gran parte de la Megamiseta. En el laboratorio secreto de Miranda nos enteramos que ella perdió a su hijo en la gripe española. Años más tarde llega el fundador de Umbrella Spencer. Se convierte en practicante de Miranda y es gracias a ella que él crea Umbrella y fue inspirado para crear el virus T. El chisme todavía no acaba allí. Con la investigación de Miranda el grupo archimega peligroso mejor conocido como La Conexión crea a Evelyn y ya sabemos cómo acabó la cosa. Y antes de dejar el laboratorio nos encontramos con la verdadera Mia. Me parece muy sospechoso de que Mia esté tan tranquila sabiendo que a ella la secuestraron y suplantaron su identidad. Chris le dice a Mia que ahora es viuda y de la nada cortamos con el Duque llevando el cuerpo de Ethan. Al parecer sigue con vida gracias a la ayuda de la Megamiseta. Duque le desea la mejor de las suertes a Ethan pero antes de eso le vende un poco de la buena merca. Ethan logra ver cómo Rose renace de la Megamiseta y este se enfrenta en el duelo más fácil contra Miranda. Miranda es enviada con camisaba pero Isa no se encuentra del todo bien. Le entrega a su bebé a Chris. Él se queda para acabar con lo que queda de la Megamiseta mientras vemos a los sobrevivientes escapando en uno de los finales más tristes de la saga. Los hombres de Chris se dan cuenta de que la BSA usan armas biológicas y con las pruebas en manos se dirigen a sus cuarteles. Pasan los años y Rose ya está en la pubertad. Ella visita la tumba de su padre pero un agente muy parecido a Leon es Kennedy. Le recuerda que es momento de regresar. Vemos que Rose tiene habilidades que pueden hacer que el mundo tiemble pero por el momento ella decide aguantarse y se marcha junto a la gente. Sé que todavía me falta narrar el DLC pero como dije al inicio del video de mi guilletera solo salen mariposas. No sé cuándo pueda conseguir el DLC pero aquí les dejo el juego que sí pude completar junto con los DLCs.